Hola, nuevamente aquí, subiendo un video Esta vez les voy a explicar un ejercicio que encontré en el simulador de la aplicación del PCA para ingreso a la UAGRM Dice así, encontrar el valor de K para que el polinomio 4X al cubo menos 4X al cuadrado menos 2X más K sea divisible entre X más 1 medio Hay tres formas que podríamos resolver nuestro ejercicio Hoy lo voy a resolver mediante el teorema del resto o teorema del residuo Entonces, ¿en qué consiste el teorema del resto? El teorema del resto consiste en despejar el valor de X de este divisor Este es como si fuera mi dividendo y este es mi divisor Entonces, el divisor lo igualamos a 0 y despejamos el valor de la variable Esa variable lo vamos a sustituir acá y vamos a obtener el valor de K Entonces, X más 1 medio Que es mi divisor, lo igualamos a 0 y despejamos X Si despejamos X, esta fracción que está con más 1 medio va a pasar como menos 1 medio al otro lado Por lo tanto, ya tenemos el valor de nuestra variable Ese valor lo vamos a reemplazar en el dividendo El dividendo es toda esta expresión porque esto tiene que ser divisible con esta otra expresión Entonces, anotamos 4 Voy a copiar primeramente Estoy copiando el dividendo Y ese dividendo lo igualamos a 0 Y donde encontremos X Vamos a poder reemplazar el valor que X tiene Es menos 1 medio Obviamente lo estamos igualando a 0 Porque estamos considerando que es una división exacta Porque para que sea divisible Debe ser una división exacta de residuos 0 En caso que te dieran un residuo Hay preguntas parecidas que te dicen Donde el resto es 6 o el resto es 2 Debes igualar este dividendo al residuo El valor de residuo debes colocar en lugar de 0 En este caso vamos a reemplazarlo Donde hay X colocamos menos 1 medio Esto está elevado al cubo Donde está X nuevamente colocamos menos 1 medio Esto lo elevamos al cuadrado Copiamos el 2 y nuevamente reemplazamos menos 1 medio Más K igual a 0 Si observamos esta expresión Ya me quedó simplemente Una expresión donde tenemos puro números Y solamente mi variable es K Tengo que despejar K Para ello vamos a hacer primero operaciones Por ejemplo 1 elevado al cubo es 1 2 elevado al cubo es 8 Un valor negativo Si elevamos una base negativa Elevamos a un exponente Impar Va a seguir siendo negativo Porque es como multiplicar 3 veces menos Menos por menos por menos Y vamos a obtener menos Copiamos esto Resolvemos acá Una base negativa elevado al cuadrado Es como multiplicar 2 veces Si no menos Menos por menos se vuelve más Por lo tanto simplemente va a quedarme 1 al cuadrado 1 2 al cuadrado 4 Acá se puede hacer ya directamente La multiplicación Porque no tenemos exponente Menos por menos Más Y como es una multiplicación Esto está arriba en el numerador Y esto está abajo en el denominador Se pueden simplificar Y simplemente me quedaría el 1 Menos por menos más 1 Más K igual a 0 Procedemos a eliminar acá A simplificar Cuarta 1 Cuarta 1 Acá cuarta 1 Cuarta 2 Simplificamos porque es multiplicación No olvidemos que acá tenemos un menos 1 por 1 es 1 Abajo tenemos el 2 Es como si tuviera un 1 debajo de este 4 1 por 2 es 2 Menos por más Menos 1 por 1 es 1 Y el 1 de abajo Y el 1 de abajo se sobreentiende Más 1 Más K Igual a 0 Menos 1 Más 1 Se simplifica Y simplemente me queda Menos 1 medio Más K Igual a 0 Agarramos el valor de K Esta expresión Menos 1 medio La llevamos al otro lado Como positivo Más 1 medio El positivo Se sobreentiende Entonces tenemos el valor de K Por lo tanto el valor de K Debe ser 1 medio La pregunta es Encontrar el valor de K Aquí tenemos posibles respuestas Obviamente que cada que entres al simulador De la aplicación del examen Te van a salir Si te sale la misma pregunta Te van a salir En diferente orden Pero las respuestas son las mismas Entonces el valor de K Es 1 medio Por lo tanto Mi respuesta sería El inciso C Lo invito a Compartir mi video Con sus amigos Y a suscribirse a mi canal Santiago Velasquez Santa Cruz Bolivia